¡Carnalillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy SaoCelta y les doy la bienvenida a la review de un mapa, carnales, que como pueden ver en el título del video les puse algo así de 0.9.0 Les digo por qué, porque bueno, ya prometieron varias cosas para esta próxima actualización, que no tarden en salir, espero Este, es un mapa que trae aldeas, es un mapa que trae templos, un mapa que tiene dungeons y tiene cuevas Entonces, pues nada, y un muy bonito paisaje, la verdad, los árboles están muy chingones Entonces ya saben, en la descripción están los links, está el link, perdón, del mapa, del creador, no tengo ni idea Pero pues ya saben que esto no es mí, obviamente, todos los créditos al creador de este mapa Entonces pues nada, carnales, ya saben, por si no saben cómo instalar mapas, déjenme les digo, no de una vez Lo que tenemos que hacer es estar obviamente en nuestra SD o donde hayamos guardado nuestro mapa, lo ubicamos Y cuando lo ubiquemos lo vamos a copiar, ok, le vamos a dar en copia a toda la carpetita Obviamente los va a venir en .zip, ustedes extraiganlo y les va a salir la carpeta esta, la que se llama nie Entonces pues bueno, ya, lo copian y lo van a pegar en esta ruta Le vamos a dar en games, les va a aparecer la carpeta com.mochan y aquí nos va a aparecer Minecraft Awards Aquí nos van a aparecer todos nuestros mapas y lo que vamos a hacer pues es pegarlo aquí Y listo, carnales, nos regresamos y nos vamos a nuestro Minecraft y nos va a aparecer aquí automático Entonces nada, vamos a darle review, les digo, aquí van a aparecer templos, carnales muy buenos, muy chingones Que estos son también, regularmente aparecen en el desierto en Minecraft de PC Este, no he entrado y no voy a entrar para que no, no darle spoiler Entonces miren, ese es el paisaje que les digo, está de puta madre, güey La neta está muy, muy chido Entonces, pues también hay aldeas, como les digo Les digo, no les voy a dar más spoilers, simplemente fuera afuerita Así muy, muy, muy por encimita para que ustedes sean los que investiguen Hay dungeons también, obviamente están más riatas que esta imagen Obviamente no les voy a dar tantos spoilers Pero, pues está chido, carnales, es un mapa que se asemeja mucho a la 0.9.0 Para que se les sirvan las zafas, ya para conseguirlo, güey Para que tengan ya más ganas de tenerlo Aquí están también cuevas, carnales, obviamente hay lava y agua y todo Entonces está, está muy chido este mapa, carnales Es un video rápido, simplemente para mostrarles más o menos así como que por encimita del mapa Ya les dependerá de ustedes investigarlo y ver qué más se encuentran Entonces, pues nada, lo dejo hasta aquí, ya saben, el link está aquí abajo en la descripción Y yo me despido Sabes que si te gustó este video, te encargo tu like Y si tú eres nuevo, pues que te suscribas, échame de verdad la mano Compartiendo el canal y apoyando las series que por cierto regresan hasta mañana lunes Muchísimas gracias por haber estado aquí, carnal Y que pases un excelente día, muy buena vibra Bye ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete!